Llega al mercado el que es posiblemente el mejor videojuego de fútbol de los últimos años. FIFA 19 marca un nuevo hito en la popular saga deportiva al incorporar importantes mejoras gráficas y novedosos modos de juego. Las animaciones han ganado en calidad, permitiendo no solamente reconocer de manera más fácil a los distintos jugadores, sino también realizar controles de balón mucho más precisos. En cuanto a los modos de juego, el apartado partido rápido ha sido el que ha incluido un mayor número de novedades. Destaca el modo sin reglas, en el que los encuentros se disputan sin que puedan pitarse faltas ni fueras de juego. También la opción supervivencia, en la que cada vez que un equipo marca pierde un jugador. O el modo cabezazos y voleas, donde solo está permitido sumar goles por medio de golpes de cabeza y tiros de volea. FIFA 19 viene acompañado de un nuevo episodio del juego El Camino Campeones, en el que por medio de un modo historia acompañaremos a un futbolista en su ascenso hacia el Olimpo de las Estrellas Deportivas. Otra de las novedades de este FIFA es la incorporación licenciada de los campeonatos de la Champions League, la Europa League y la Supercopa de Europa, un cambio que los incondicionales de la saga venían pidiendo desde hacía años y que al fin ha visto la luz. Ingredientes más que suficientes para asegurar que este videojuego viene dispuesto a revalidar su título de auténtico rey del deporte rey.